Hola mi gente bonita, bienvenidos a mi canal, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en otro video más Ya hace tiempo que no hacía un video en el que me ponía así frente a ustedes directamente a hablarles así y ya lo extrañaba El video que les quiero compartir hoy tiene que ver con la navidad, es como quedó decorado nuestro arbolito de navidad Y aunque la verdad todavía no se siente tanto como navidad aquí, donde yo vivo como pueden ver estoy aquí en mi patio Y el clima no se siente tan frío, ya está cerca de navidad así que empezamos a decorar y demás Y quiero compartirles como quedó, este año no hice tantos adornos para navidad manualidades como el año pasado por falta de tiempo Pero aún así les comparto, les pongo el link aquí en la descripción debajo de unas manualidades que hice para navidad el año pasado Y de otros temas así navideños por si gustan verlos e inspirarse si ya están empezando a decorar también para navidad Les había comentado en el video pasado que esta vez quise hacer como tonos así metálicos, como dorado, plateado Encontré algo así como color champaña, así que les quiero compartir los adornitos o los ornamentos que yo compré Y también como ya quedaron todos en el árbol, me gustó mucho como quedó decorado esta navidad También les voy a subir próximamente un video de en si el tour de nuestra sala Que es lo que decoro por lo general para navidad, ya todo completo, porque ya decoré otras partes más Pero me falta todavía hacer otras cosas y ya les enseñaré ya como en general como quedó Porque quiero también hacer algo para lo que es la mesa del comedor Así como una guirnalda o algo, entonces también les quiero compartir un video en cuanto a eso Así que sin más, me detengo para no seguir hablando tanto Les comparto como quedó el arbolito, las cosas que adquirí, así que vamos a verlo Aquí están algunas decoraciones que compré para este año En los tonos así que les había comentado que quería así metálicos, dorado, plateado Y también conseguí unas que son así como color champaña, así como esos venaditos que ven ahí Y algunas las conseguí en tiendas como el Walmart aquí en México En la tienda del dólar también en Estados Unidos O también las he visto algunas en la tienda de un solo precio aquí en México Voy a también utilizar otras que ya tenía de otros años Como estos cascabelitos que hice el año pasado Esas también las tenía del año pasado Estas que están en las bolsas también Las doradas, plateadas, estas grandes plateadas También estos limpiapipas que también voy a poner Y tal vez utilice también estas figuras geométricas, solo que todavía no estoy segura Pero creo que va a ser suficiente con estos adornitos que tengo Los voy a empezar a poner en el arbolito y ya veremos a ver si necesito adquirir más Los voy a empezar a poner en el arbolito y ya veremos a ver si necesito adquirir más Los voy a empezar a poner en el arbolito y ya veremos a ver si necesito adquirir más Y el arbolito y ya veremos a ver si necesito adquirir más Y el arbolito y ya veremos a ver si necesito adquirir más Espero querar por su vida Y las퇴носas Dejamos a ver si necesito adquirir más Gracias por ver el video.